Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, sé mi fuerza, oh, oh Jesús, encuentra mi escondite, encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, me amas como padre, como un hermano y como un león feroz. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Amén, ¿cómo están todos hermanos? Bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. A todos que están aquí, a los que nos visitan y también los que ya son de casa, le damos la bienvenida. Y a todos también los que nos están siguiendo en línea, también le damos la bienvenida. Parece que acá al lado derecho, ¿verdad? Hay más acá que el lado izquierdo, pero con la ayuda del Señor ahorita van a llegar unos. Y en esta mañana yo quería leer aquí el versículo que vamos a estar considerando en esta mañana. El pasaje bíblico, Lucas capítulo 10, 38 al 42. Vamos a ponernos de pie para leer esta porción de escritura. Lucas capítulo 10, 38 al 42. Así dice la palabra de Dios, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María, Marta, perdonen. Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que Dios bendiga su palabra y vamos, todavía seguimos hablando de cómo tener esa paz, paz y tranquilidad de la mente. Y en esta mañana el Señor nos va a hablar de eso. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda bendecir este servicio, este culto, que todo redunde para honra y gloria del Señor. Padre, gracias por permitirnos estar aquí en este día, Señor. Estamos aquí, Señor, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón en ti, Señor. Estamos aquí para adorar tu santo nombre, exaltar tu santo nombre, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, todos los cantos, las alabanzas, todo tu palabra, Señor. Que cada persona que está aquí sea bendecida, Señor, en este servicio. Te pido por aquellos que no pudieron venir, Señor. Quizás por razones de enfermedad, razones, Señor, también de problemas en la vida. Prueba, Señor. Te pido que también los bendigas, Señor. Que puedas suplir sus necesidades, Señor, y les puedas ayudar en esa situación, Señor. Donde hay tristeza, trae esperanza, alegría, gozo. Donde hay, Señor, desesperación y depresión, te pido que traigas, Señor, calma, tranquilidad, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz divina que el mundo no conoce porque no quieren, Señor, recibirte como Señor y Salvador. Te pido todo lo que va a acontecer, que todo sea para tu agrado. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, este servicio. En el caso de nosotros, hermanos. Amén y amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo, con su estruendo, y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Desgracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, desgracia sublime, perfecto es tu amor. Y ahora es un beso, es tu amor, por lo que hiciste en mí. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. El rey de gloria, el rey de tierra, con su justicia, el rey afanece, con su belleza, el rey de gloria, el rey de magenta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 hijo, eres asombroso para mí, vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso para mí. No más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, no más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, no más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, no más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso para mí. No más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, no más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, No más sabré cuánto gusto de mi maldad sobre esta luz, solo tú eres rico, Señor, eres rico, Señor, te recibí toda la honra y toda la gloria, Señor. amén amén hermanos seguimos con la serie tranquilidad mental tranquilidad mental seguimos esta serie ojalá que sea de bendiciones para cada uno de nosotros y esto es la palabra de Dios la Biblia y nomás le quiero decir que Dios nos está bendiciendo como iglesia todo el tiempo en toda manera toda forma los ministerios siguen adelante los miércoles tenemos estudio bíblico el hermano Abraham estuvo repartiendo ese estudio muy bonito estudio y vamos a comenzar otro estudio después de eso porque la Biblia es es poderosa es abundante y profunda personas me han dicho a través de la vida que ya ya conocen toda la Biblia ya yo nomás los miro y digo este libro la Biblia es tan profunda que nunca vas a llegar al fondo nunca nadie no me importa cuántos títulos tenga doctorado lo que sea uno nunca llega a conocer toda la Biblia conocemos mucho de la Biblia pero seguimos aprendiendo y conociendo yendo para adelante y también es tan simple que niños y adolescentes todo el mundo puede conocer también la palabra de Dios y por eso seguimos nosotros estudiando la Biblia los miércoles le damos gracias al señor porque la reunión también de los seniors fue nos fue bien bonito de 35 a 40 personas y bueno Dios sigue bendiciendo todos estos años con la pandemia aunque todavía verdad oímos que personas son afectados de una manera o otra pero nosotros seguimos adelante porque nuestra fe está en Cristo amén nuestra fe está en Cristo yo le digo a la gente no temes aquello que puede ser daño no nomás físicamente al cuerpo pero teme aquel como dice la Biblia que también tiene poder sobre el alma y quien es Dios cuerpo y espíritu por eso yo estoy en las manos de Dios porque ya recibí la vacuna la vacuna principal que es la salvación de Cristo en 1967 el señor Jesucristo entró en mi vida y me dio una nueva vida y desde ese entonces he puesto mi fe en él y estoy listo cuando él me llame a su presencia este año el siguiente año o el siguiente año yo estoy listo para que el señor me lleve a su presencia estás tú listo preparado entonces si es así tu alma tu espíritu está en paz tranquilidad mental vamos a mirar aquí si usted recibió este bosquejo vamos a seguir este bosquejo allá al fondo allá a la ventrada están estas estos aquí esta información y ahí dice encontrando la paz de Dios en tu horario y antes de continuar se me olvidó decirles también que si van a salir de vacaciones no se olviden de la iglesia de orar por su iglesia y si son miembros de esta iglesia no se los olvide su ofrenda y sus diezmos ¿verdad? aquí porque nosotros a veces salimos muchos en vacaciones y nos olvidamos nuestras responsabilidades aquí en la iglesia de apoyar esta iglesia y aunque no estamos repartiendo ahorita el platillo allá a la entrada están dos cajas donde allí depositamos nuestras ofrendas diezmos y y también lo que nosotros damos aquí nosotros enseñamos a la gente a dar y una gente me dice pues yo yo estoy bajo la gracia y yo yo también estoy bajo la gracia y entonces yo doy acuerdo lo que mi el señor me indica yo le digo eso es bueno pero también debes de dar proporcional si estás ganando cien mil dólares y estás dando un dólar eso no es proporcional aquí no recibimos limosnas porque Dios no necesita nuestras ofrendas diezmos y porque él él es un Dios pero si damos de nuestro corazón y si tú lees la Biblia Dios dio que de su corazón dio el amor porque cuanto Dios amó este mundo dio a que a su hijo y él dio sacrificalmente de su corazón y con amor entonces así debemos nosotros también dar de nuestro amor del señor no debo ahí tirarle un nicle verdad al señor no no yo le doy al señor porque él me sigue bendiciendo y hermano yo le quiero decir como testimonio propio que parece que cuando doy más y más de mi corazón el señor me sigue bendiciendo me sigue bendiciendo entonces esas bendiciones que Dios me da yo también doy esas bendiciones yo no espero no lo y todo y me llegan bendiciones del señor y también esas bendiciones yo doy al señor de mi corazón a la iglesia aquí porque aquí es el lugar donde uno debe de dar si es miembro de esta iglesia no en tres cuatro lugares no en tres aquí en este lugar es el lugar donde traemos nuestra ofrenda para que el señor use esa ofrenda para alcanzar a los perdidos y bendecir esta iglesia encontrando la paz de Dios en tu horario encontrando la paz de Dios en tu horario vamos a estar hablando de diferentes áreas aspectos de la vida el trabajo la familia y ahora vamos a mirar aquí el horario la agenda que tiene que ver eso con la paz si hermanos vamos a mirar hay muchos lugares que la vida nos habla de nuestro tiempo tenemos 24 horas por día y 7 días por la semana 168 horas en la semana ahora si multiplicas eso 60 minutos veces 168 ya estás hablando ahora de minutos que Dios te da a ti y a mí igualmente nos da todos igual y que tiene somos administradores de lo que Dios nos da dinero tiempo talento y también él quiere saber qué va a hacer Oscar con esos 168 horas de la semana si está ahí pegado a la tele 5 horas cada día ya son cuántas horas 35 horas de tele ¿por qué? porque me gusta el deporte América Atlas ¿verdad? me gusta estuve mirando el otro día Madrid estuve mirando el final del campeonato europeo y todo pero si el hermano Oscar está 5 horas todos los días mirando ¿verdad? también estoy yo usando mi tiempo como el Señor eso trae honra al Señor trae gloria al Señor y muchos de nosotros hermanos no estamos administrando bien nuestro tiempo y yo me incluyo también yo no más no punto así pero con esos ese dedo que estoy apuntando hay como tres que están apuntando hacia Oscar Sánchez ¿verdad? yo apunto hay tres que apuntan a mí y por eso dice aquí este párrafo dice la gran mayoría de nosotros hacemos malabares muchos estamos ahí tratando mucho más de lo que fuimos diseñados para manejar la prioridad más alta de la vida cristiana es amar a quien a Dios esa es la primera prioridad si cuando se trata de nuestros horarios agendas es decir cantidad de tiempo que tenemos y nuestro y nuestro plan para gastarlo eso eso es lo que estamos hablando cuando se trata de nuestro horario agendas es decir cantidad de tiempo aquí tengo esta cantidad de tiempo 168 horas que tenemos ok tengo ahora que plan tengo yo para gastar eso para usar eso para vivir eso en mi vida yo no sabía que tenía que con razón nomás estás yendo con lo que la vida te está controlando a ti en vez de decirle señor estas horas quiero entregártelas a ti dame sabiduría entendimiento para usar este tiempo en la forma que te agrada y te trae gloria a ti y también para bendecir mi vida también para bendecir mi vida cómo estoy yo por qué porque yo creo que a veces la razón porque yo tengo mucho estrés mucha ansiedad y déjeme decirle cada semana recibo yo llamadas y está bien porque por eso estoy aquí como pastor el pastor Osvaldo otros líderes reciben llamadas de personas que están verdad en una situación de ansiedad estrés preocupación y están a punto que me da triste me da tristeza pero también la misma señor ayúdame también a orar usar mi tiempo para orar como pastor para levantar los hermanos es mi es mi deber también de orar por ellos interceder por ellos no más que les vaya bien no 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 es mi responsabilidad mi tarea como pastor y también aquí por eso aquí nosotros en Lucas capítulo 10 38 al 42 esa historia aquí breve es uno de los mejores pasajes que nos hablan de cómo poder encontrar esa paz de Dios en manejar bien nuestro horario está ahí a ver vamos está aquí hermanos esto y vamos a esta historia aquí en Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 y dice así ya lo leímos pero vamos a leerlo otra vez aquí dice que miren aquí la primera cosa quiero que noten aconteció que yendo de camino y no menciona la ciudad donde va a llegar el señor ahí entró en una aldea dicen muchos bueno usted puede ver también en Juan el evangelio de Juan ahí si menciona Betania dos verdad mías de Jerusalén yo he estado en Jerusalén he estado allá ahí está Betania este aldea y una mujer llamada que Marta le recibió en su casa muchos dicen que quizás de las dos hermanas Marta y María ella es la mayor la que manda la que pero está bien ella fue la que recibió aquí al señor en su casa y cuando el señor nos viene a visitar él vino a mi corazón en 1967 ah que viejo es el pastor verdad pero cuando él entró ahora él quiere saber que voy a hacer yo con él y que triste que muchos hermanos que han recibido a Cristo aceptado a Cristo en su corazón y ahí nomás está el señor y que hemos hecho con Cristo desde que entró pues ahí lo tengo en un rinconcito de mi corazón y en vez de que esté él en el volante de tu vida verdad dejándole el lugar al señor para que él nos guíe dirige y que él tenga el man de nuestra vida él quiere ser el señor él quiere ayudarnos no yo lo tengo acá en el rinconcito de mi corazón ok ahí lo tengo cuando viene Cristo en nuestra vida en nuestro corazón él llegó y dice aquí en este versículo entonces el primer punto aquí el primer punto quiero que noten ahí en el bosquejo dice ordena tu horario aquí tres cosas que puedes hacer primeramente ordena tu horario en torno de Jesús en torno de Jesús yo puedo tener ese estrés y yo puedo tener esa ansiedad y hasta depresión hermano no caigas no caigas en esas cosas por lo menos son plazos cortos ay pues he estado enojada por enojado por con mi esposo mi esposa por toda una semana ay este es veneno para el cuerpo yo no soy médico pero yo entiendo eso estudié estudié psicología estudié conseguería estudié y yo sé que esa ansiedad y la vida misma nos dice eso el señor cuántas veces no nos dice que no estén ansiosos filipenses 4 7 6 7 también en Mateo 7 también el señor dice no estén ansiosos no estén sean como los que no conocen al señor ahí están ansiosos y preocupados que cómo me voy a vestir que voy a comer que va y siempre tienen esa ansiedad el señor mismo nos dice que él no quiere que que pasemos así la vida entonces que es el secreto el secreto es que yo comience a ordenar mi mi vida como puse aquí ordena tu horario en un torno de Jesús eso quiere decir que en vez de poner mi agenda mi horario y ahí y ahí pongo a Cristo ahí le digo ok ya hice toda mi agenda para la semana o para el día y oh si se me olvidó ahí voy a poner a Cristo ahí voy a meter a Cristo ahí voy a incluir a Cristo ya después de que hice toda la agenda ya ay voy a hacer esto ahí pongo a Cristo ahí no 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 primero debo de comenzar con quien con Cristo y todo lo demás mi agenda mi trabajo todo lo que todo lo pongo verdad alrededor de quien de Cristo amén o no por eso es bonito comenzar el día con Cristo y terminar el día con Cristo cada día con Cristo como dice el corito es más dulce que el día anterior cada día con Cristo es dulce por eso yo comienzo con el Señor Jesucristo mi día él tiene que ser el fundamento de mi vida jóvenes ay pues yo fui a la iglesia por unos cinco años y luego la dejé y yo yo no estoy criticando a los jóvenes ni yo quiero orar por los jóvenes hasta me pongo a llorar por los jóvenes y por los niños porque hay un caos en la vida tienen un choque de nervios un choque de y no pueden soportar la vida y quieren terminar su vida cada vez que oigo que un joven de 22 años 22 años se tomó la vida se quitó la vida me da tristeza porque como dicen está en la primavera de la vida y ya terminó su vida y creen que van a encontrar la paz por tomarse la vida no es mentira esa es la mentira que Satanás pone en la mente de los jóvenes y niños por eso yo quiero que el fundamento de mi vida miren aquí el fundamento sea quien sea Cristo eso me va a dar estabilidad en la vida es ese fundamento de Cristo estaba oyendo un pastor decir de una iglesia grande estas iglesias de 10 mil 20 mil y dice que él estaba mirando como estaban edificando el nuevo santuario y dice que tuvieron que usar unas 500 trocas 500 trocas de arena de piedra todo eso para hacer el fundamento de la iglesia él estaba sorprendido porque nunca había visto él como se pone el fundamento para este edificio enorme pues tiene que ser así porque ese edificio enorme donde van a entrar miles de personas tiene que ser un edificio fuerte estable haya un terremoto o lo demás para poder aguantar entonces se necesita un fundamento bien estable bien fuerte y dijo y dijo el que 500 trocas fíjense nomás de cemento y de piedra yo no sé que más y eso también yo dije wow así por eso es ordena tu horario en el torno de Jesús y acá en Juan capítulo 5 si vamos acá 5 17 aquí hermanos miramos lo siguiente aquí miren en Juan capítulo 5 17 dice así la palabra de Dios dice y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y sigue diciendo por esto los judíos aún más preocupaban preocupaban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo era el señor de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios ahí está la prueba que Cristo se igualaba al padre aquellos que van de casa en casa dicen no el padre y Dios no son igual pues aquí dice que si son bueno porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que le hace y mayores obras que estas le mostrará y de modo que vosotros os maravilléis porque ok hasta ahí entonces ustedes ven que que hacía el hijo el hijo seguía al padre él seguía lo que el padre él era obediente cuando aunque el padre el hijo el espíritu santo eran la misma son la misma naturaleza el hijo se sometió para venir a este mundo y morir por nosotros en la cruz fue obediente se él se entregó por nosotros y fue obediente al padre también nosotros como podemos salir cada día de la casa sin buscar dirección guianza de nuestro padre celestial y ahí nos vamos tomé café miré oí la la noticia y salgo de la que que arrogante que orgullo tenemos como hijos de Dios que no nos encomendamos no le preguntamos no buscamos la voluntad de Dios aquí hermanos por eso es importante ordena tu horario en torno verdad que Cristo sea el el fundamento el el centro de nuestra vida que él sea la prioridad que él sea la prioridad de mi vida o no dice eso la Biblia con razón Pablo verdad él él decía para mí el vivir es Cristo y el morir que ganancia ganar y ganar vivir ganar y morir ganar si eso es lo que el Hijo del Dios tiene pero él él sabía cómo poner a Cristo en el centro de su vida el fundamento de su vida miren la vida de Pablo él estaba consumido con amar a Cristo y y y servir a Cristo su su esfuerzo su talento fue decapitado de verdad él no tenía miedo a la muerte aunque estuvo en situaciones cuando llegó cerca a la muerte 1 Corintios capítulo 1 muchas veces estaban en peligro situaciones pero ¿por qué? porque él sabía que que esté en este mundo no esté en este mundo él era del Cristo somos del Señor por eso cuando haces tu agenda pone a Cristo primero en el centro no dice que es el primer mandamiento ama a Dios con qué con todo tu corazón con todo tu ser con entonces ¿por qué le das una hora nomás a la iglesia? pues ya fui a la iglesia una hora ok cuando en los 60 me acuerdo en la iglesia nosotros íbamos 6, 7 veces a la iglesia en ese en ese en ese en ese tiempo los cristianos la familia ahora con una hora queremos que traten de ser un pastor pónganse en los zapatos de un pastor las cosas que uno tiene que yo también necesito poner a Cristo en el centro de mi vida porque es cierto si como pastor también yo yo puedo hermanos también tener un infarto o un embolio ¿por qué? por las cosas que pasan en la iglesia dicen que después los psicólogos psiquiatras los pastores son los que tienen muchos problemas emocionales también psicológicos ¿por qué? pues muchos dicen porque la iglesia la iglesia miren causó esto a nuestra familia y por eso si no tienes un llamamiento al ministerio mejor no te metas como pastor muchos quieren ah que suave sería ser pastor ¿verdad? todo el mundo te mira todo el mundo te respeta no hermanos si no tienes el llamado mejor no te metas no te metas Henry Blackaby este hermano escribió experimentando ¿qué? a Dios experimentando a Dios en los 90 ¿me acuerdas ese libro? Henry Blackaby y él dice que esta esta relación es una relación de amor para el creyente que es lo más importante factor en la vida singular el factor más importante en la vida dice él es que amar a Dios pues es el gran mandamiento amar a Dios y dice la Biblia que en los últimos días el amor a Cristo que va a pasar con el amor de Cristo va a comenzar a disminuirse entre aún los creyentes van a amar a Cristo cuando tú vienes fielmente a la iglesia me animas a mí ¿entiendes eso? yo sé que vienes por primeramente ¿por quién? por el Señor en la cabeza de esta iglesia yo voy a la iglesia por Cristo yo sirvo por Cristo yo vivo por Cristo amén pero también sabes que tú me ayudas a mí como pastor también por ser fiel cada domingo cada domingo ser fiel y luego también hasta estar a tiempo como dijo aquí un visitante hoy me dijo llegamos una media hora antes gloria de Dios me gustaría que todo mundo llegara temprano si llego temprano al trabajo y a otros lugares ¿por qué no llego también al Señor? amo al Señor más que el trabajo mío y mi jefe mío y la organización mía pues así debe ser ¿y por qué no lo hago? entonces si amo al Señor con todo mi corazón y todo todo eso va a fluir todo lo demás viene fluyendo ahí voy a ser un hijo responsable dedicado entregado comprometido todo va a fluir el pastor no va a estar ahí rogando y rogando y rogando yo no tengo que porque amas al Señor de tal forma que vas a servirle y ya yo nomás estoy mirando ahí diciendo wow gloria del Señor está trabajando como debe de ser el ejemplo de Cristo no había ninguna otra persona en la historia que cumplió más más en toda la historia no ha habido alguien como Cristo que al ir a la cruz y morir por nuestros pecados cumplió más que cualquier otro ser humano en toda la historia humana pero aún nunca lo verás lo mirás que el Señor anda aquí corriendo y ansioso y ¿dónde lo ves? ah tiene razón hermano tiene razón que no no vemos que el Señor anda así preocupado ansioso y todo lo demás Él está en paz Él está y también acá en el capítulo 638 miren lo que dice acá porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió Él estaba siguiendo la voluntad de Dios y si yo no me estoy reuniendo con Cristo cada día que aquí miramos el versículo 40 y Mateo 633 dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás ¿qué? ¿vendrá por qué? ¿mi trabajo? ¿mis necesidades? ¿mi familia? ¿mi salud? ¿primero qué? y miren aquí el segundo punto aquí el segundo punto miren el versículo 40 regresando al capítulo 10 otra vez pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana perdónen me pasé del 39 dice esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra ella comenzó ¿dónde? ella comenzó con Cristo ella comenzó con el Señor Jesucristo y luego el segundo punto ahí miren el versículo 40 aquí dice pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado Señor no te da cuidado que mi hermana me deje sola para servir dile pues que me ayude miren nomás mandándole al Señor que Señor pero aquí miramos la segunda cosa diseña tu horario su horario agenda para lograr lo que es importante no no haga lo urgente ahí hay los niños el trabajo tiene que hacerlo yo sé yo no estoy diciendo que te vayas a las montañas hay una cueva para estar con Cristo siete días y cada no 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 yo no tenemos que trabajar no es así el que no trabaja que que bueno que hay me acuerdo que un joven de 23 años me dijo me dijo ya ya terminé la temporada en el campo y ya ya voy a esperar hasta el siguiente año y yo nomás lo miré y le dije que yo enseñaba una clase de manejar el enojo y él me dijo eso y los otros meses que vas a hacer dice pues voy a estar ahí con mis padres yo le dije ok no vas a seguir trabajando ok ya tiene 23 24 años y no no yo voy a esperar hasta el siguiente you know el siguiente año donde voy a ir a piscar y le dije wow que suave verdad poder tener esa no 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 tenemos que nosotros también hacer nuestra parte diseñe diseñe su horario para lograr lo que es importante Marta estaba preocupada yo y no 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 le culpen tanto así nomás había cualidades buenas de Marta que bueno que mi esposa es más organizada y porque yo cuando era niño salía de la casa mi mamá me decía verdad que bonito y me miraba como niño así salía de la casa ahora tengo que preguntarle a mi esposa estoy bien para ir a la iglesia ya estoy bien porque a veces no no encajo con los colores o no sé qué dice mi esposa y ahora tengo que decirle a mi esposa estoy bien ok ya ya estás bien y muy bien pero hermanos nosotros tenemos que comenzar con lo más importante en la vida que es el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo es lo más importante en la vida Marta estaba distraída Marta tenía muchas buenas cualidades la preparaba quería que todo todo estuviera bien yo he llegado a casas hogares y les agradezco a aquellos que me han invitado a mí como pastor o como mi esposa y y todo está bien la comida la mesa todo muy bonito verdad en esas comidas chile rellenos o o pozole o pescado verdad no 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 haga eso hermana no lo haga ok pero muy rico toda esa esa comida y todo está bien preparado porque porque la 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 persona en la casa quiere ahí que cuando venga el visitante pueda gozarse estar ahí y disfrutar la comida disfrutar el compañerismo todo que todo esté bien arreglado todo es muy bueno esto era lo que Marta y no había eso no era el problema el problema era quien estaba ahí no era cualquier visitante era el Cristo el Señor de Gloria y él y y su hermana María va y y se pone a los pies de Cristo como los rabí los maestros en ese tiempo los alumnos el aprendiz se ponía a los pies y en ese tiempo las mujeres no podían ponerse en el pies de un maestro el privilegio era para los varones pero el Señor qué bueno que él quebró quebró todo porque él él puede valorar una mujer como un hombre igualmente por eso el Señor siempre estaba quebrando las costumbres de la cultura pero esta era la verdad pero ella se puso ahí a los pies de Cristo para que para adorar al Señor amén y para escuchar la palabra de Dios esto es lo más importante verdad muchos nos ponemos al Señor acá abajo ay mi trabajo mi familia y todo eso son importante pero tengo que aprender a poner al Señor como lo más importante de mi vida aún no puedo ser el mejor marido el mejor padre si no pongo al Señor primero en mi vida va a haber algo que no está bien que no va a andar bien porque no pongo al Señor primero como lo más importante en mi vida no voy a ser el mejor esposo el mejor padre el mejor obrero en el trabajo hasta que yo ponga mis prioridades correctas mi prioridad es correcta porque el urgente hermanos aquí nos pueden hacer esclavos ay lo más urgente tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo verdad y yo yo soy así no debería de ser como pastor después de 46 años a veces los hermanos me están hablando y yo estoy pensando de cuatro cosas ay ya no le voy a hablar al pastor porque su mente va a estar en no debo de hacer eso no lo recomiendo tampoco y que bueno que no he tenido un enfarto hasta este momento pero eso es lo que causa el estrés hermano eso es lo que causa esos problemas de de donde vienen toda la presión aquí dice que ella estaba María que Marta estaba que preocupada con muchos quehaceres que significa eso que le estaban jalando varias cosas le estaban jalando así de diferentes áreas eso no es bueno yo le he decidido que el señor me perdone a veces le he dicho señor porque no tenemos un día con más horas 30 horas el señor nomás me está mirando no mi hijo el día no es el problema tú eres el problema no estás manejando bien y no estás comenzando tener una margen a veces no tenemos una margen para poder servir a otros como hijos de Dios debemos estar listos para ayudar a cualquier persona en cualquier lugar y evangelizar hablarle a otros de que pues yo no tengo tiempo para hablarle a otros de Cristo si ya tienes años y años y años quieres que el señor te dé un tiempo personas me han dicho que cuando están en el hospital o ya están en casas por accidentes que han tenido y ahí dicen ahora si tengo mucho tiempo yo no le deseo eso para nadie pero debemos hermanos tener hasta margen para poder tener tiempo con nuestros hijos nuestras esposas pues yo nomás le doy aquí la tarjeta que vaya a comprar no ella necesita el tiempo contigo también amén o no hermanas por ahí hay una hermana decir amén necesitan pasar tiempo esa margen cuando uno pone lo más importante que es el señor el señor te va a ayudar a poder toda la agenda y el horario en orden como es que el señor tanta gente que venía a él tenía tiempo para ministrar yo digo eso cuando la gente venía por problemas físicas y demonios y todo el mundo estaban llame llame al señor ayúdanos ayúdanos clamando y digo como tenía el tiempo para pero si lo hizo y si ustedes miran acá en marcos miran miran que él aún se levantaba tempranito ustedes saben que yo también me levanto a las tres cada día ay hermano a las tres si a la una a las dos a las tres ahora me estoy ya tengo 76 años verdad pero no me levanto a las tres de la mañana pero nadie se rió ok aquí en marcos capítulo uno miren lo que dice aquí el señor a qué hora se levantaba él él no tenía horas de banquero porque aquí el capítulo uno treinta y cinco dice aquí miren la palabra de dios treinta y cinco levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba y dice le buscó simón y los que le estaban y hallándole dijeron todos todos te buscan esa presión verdad y él les dijo vamos a lugares vecinos para que predique también ahí para que dice porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos de toda Galilea y echaba fuera de que los demonios decía cómo tenía tanto tiempo el señor y para hacer todo eso predicar ministrar servir sacar demonios y por qué porque él él sabía lo que era lo más importante pasar tiempo con el padre celestial y si él era el dios en la carne que de nosotros no necesito yo tiempo a solas con el señor tienes tú un tiempo en tu agenda que dices estos 15 20 minutos diarios sin fallar estar en ese ritmo verdad de poder acostumbrarme a ese hábito nunca ha tenido ese hábito pues apréndelo otros aprenden otros hábitos malos vicios malos pero ese hábito de pasar tiempo con el señor a solas es algo que recomiendo a cualquier persona a cualquier tengo problemas psicológicos mentales de de ansiedad está pasando usted tiempo con el señor el médico por excelencia no pase tiempo con él donde él comienza a calmar su corazón su espíritu el alma esa paz te comienza a dar que el mundo no entiende ni conoce aunque estén pasando cien problemas o dificultades hay esa paz como la tormenta en medio verdad de está ese lugar céntrico donde está pacífico tranquilo y por qué he perdido eso porque no he orado no he adorado a cristo cada vez que verdad el señor verdad que hacía la adoraban cuando él iba a decir la gran comisión en mateo 28 16 en adelante que hicieron los discípulos cuando llegaron ahí con cristo comenzaron a que adorarle se acuerdan y luego él dijo y pues a todo el mundo y hacer discípulos y ahí estaba María adorando a Dios hermano no adoramos a Dios no nomás esta hora lo adoramos toda la semana al señor lo adoras toda la semana no es una hora la vida es es una adoración a Dios rendile a él gloria y honra toda mi vida por eso cuando vienen aquí aquí el derrame es el derrame lo que han adorado a Dios toda la semana ahora sí voy a adorar a Dios en una hora no el hermano yo no tiene que estar rogándoles a ver canten con gozo con alegría una vez llegué a una iglesia no voy a decir el nombre ni el lugar pero parecía una mortoria porque estaban porque estaban cantando ay gozo ay gozo yo no quiero estar en emocionalismo y ahí es donde nosotros los bautistas tenemos temor de los que son muy emocionales ay no no vamos a ser como porque son muy emocionales a mí no no debemos estar en ese punto del emocionalismo pero también no tenemos que ir al otro extremo somos somos de la Biblia y gloria a Dios yo estoy me gusta que digan que nosotros somos el pueblo de la Biblia pero también no quiero que nos llamen los santos que congelados verdad en esta iglesia adoramos a Dios con gozo no no se vaya el emocionalismo pero si quiero oír que aquí hay gozo que hay alegría porque así va a ser en la gloria vamos a estar contentos alegres tenemos que tener alegría y aquí miramos como respondió Marta verdad aquí diciéndole al Señor mira no mira lo que está haciendo mi hermana dile que me ayude que me ayude yo tengo toda la tarea y luego está mandando al Señor dile ay 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 pero el Señor en su gracia misericordia y que fue lo que hizo María ella eligió ella escogió entre las opciones hay que escoger lo mejor hay que hacer tomar una decisión tienes que elegir Marta estaba distraída estaba en otros asuntos ella la estaba jalando ay la la comida esta toda la preparación y el hacer tener hospitalidad era algo bueno en esa cultura toda mujer sabía eso toda persona y eso es bonito eso es bonito hacerlo verdad de poder hacer eso pero nosotros vemos aquí que Marta estaba frustrada estaba enojada estaba agitada estaba con estrés verdad y no no te importa Señor no te importa porque para ella estas otras cosas eran más importantes que estar a los pies adorando orando allí con el Señor cuántas yo digo que si verdad ahora después de tantos años ser creyente que si hubiera invertido más tiempo estar a los pies de Cristo qué tipo de creyente sería yo la última cosa aquí deje que aquí el número 3 que deje que el horario exprese su corazón cautivo por lo que es eternamente significativo versículos 41 y 42 respondiendo Jesús le dijo a Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada deje que su horario exprese tu corazón que esté cautivo por lo eterno nuestros corazones a veces están en lo terrenal en lo temporal en lo material muchos de nosotros somos materialistas pero yo no tengo nada por eso quieres mucho el pobre quiere más el que es rico rico también deja que el dinero sea su ídolo y quiere mucho más pero yo mi mente debe estar en lo eterno lo espiritual como nos dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 4 16 18 ahí nos habla de verdad lo terrenal lo espiritual y lo que vale para siempre estoy yo poniendo mi ordeno mi agenda en lo eterno en ya tengo tiempo para ir a la iglesia pero un pastor tiene que sufrir los domingos porque los deportes los placeres de verdad no que nosotros no podemos tomar vacaciones no porque nosotros no podemos relajarnos o estamos fuera de la iglesia yo no yo no estoy hablando de eso pero yo estoy diciendo van a saber lo que es importante mis vecinos siempre se daban cuenta ahí va Oscar otra vez con su biblia va de la iglesia verdad va a salir ellos ya saben que no nomás porque soy pastor pero saben que yo tengo un compromiso cada domingo de estar en la iglesia vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a orar con esta oración yo doy las gracias al señor porque estamos en este país donde todavía hay libertades quizás mañana nos van a quitar la libertad de adorar a Dios dicen que no no toleramos a los otros grupos yo digo yo he seguido este libro dos mil años otros mil años el antiguo testamento no es algo que pusimos ahí para odiar a todos los que no siguen a Dios no este es el libro que hemos seguido y vamos a seguirlo hasta que venga el señor pero estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho estrés mucha frustración mucho enojo mucha en todos lados hay pero yo quiero esa tranquilidad que da el señor la quieres tú quizás alguien aquí necesita entregar su vida a Cristo tú no vas a conocer la paz de Dios hasta que te entregues a Cristo y tengas paz con Dios porque ahorita eres enemigo de Dios porque eres un pecador que no ha sido perdonado todavía y tienes que entregarte a Cristo por fe y arrepentimiento entrégate a él recibelo a él acéptalo a él síguelo a él para que seas salvo y tengas la seguridad y certeza que vas a ir al cielo porque este libro me dice si Dios es mentiroso este libro entonces me está diciendo que yo tengo la seguridad de ir al cielo alguien me dijo a esta señora pues ojalá que vaya al cielo yo digo pues si usted es creyente sí puede tener la certeza seguridad si usted cree que no es así entonces usted es el que está mandando el que dice dónde va a ir su alma porque sí porque si no soy buen cristiano entonces voy a perder la salvación no, no, no mi salvación no está en mí mi salvación está en Cristo y él me promete con su promesa y su poder que voy a ir al cielo amén pero eso no me debe dar excusa para estar en el pecado verdad como dicen romanos 6 para que la gracia no, no, no yo debo de vivir una vida como cristiano porque he cambiado he sido transformado y hay algo distinto de Oscar ahora lo que era antes y si eres creyente en esta mañana quiero decirte pon tu agenda tu horario otra vez ponlo en orden otra vez está bien comenzando con el fundamento de Cristo está bien está bien pastor ya oí que lo que me dijo aquí el Señor y otra vez nos dice Juan Juan Manuel Manuel Oscar Oscar y Marta Marta nos está diciendo otra vez el Señor otra vez nos está diciendo en esta área necesito que me pongas a mí otra vez como lo más importante oremos Padre Santo gracias en esta mañana gracias porque tenemos la libertad de adorarte en este país quizás mañana se acabe eso Señor yo no sé pero yo sé una cosa que mi fundamento es Cristo yo estoy en Cristo venga el presidente que venga el congreso que venga el partido que venga yo voy a seguir poniendo mi fe mi confianza mi esperanza en Cristo mi Rey y mi Salvador en esta mañana Señor ayúdame Señor a poner mi horario mi agenda como debe de ser ahora al despedirnos de este lugar Señor ayúdanos a pasar tiempo bonito contigo Señor cada día 15 minutos 20 minutos que yo haga eso con con diaria con dedicación con sacrificio con esfuerzo Señor porque eso es lo que tú deseas de nosotros ayúdanos a salir de este lugar bendice a cada persona gracias por tu bondad tu misericordia y gracias Señor por tu amor que nada me puede separar de tu amor y todo padre te lo pido en el nombre de Cristo amén amén Dios le bendiga hermanos sigan adelante estamos despedidos gracias Señor ven como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria amén amén